¿Por qué no tiene una conversación con ellos que finalmente son los beneficiarios y tener más cuerpo en este tipo de reuniones? Para que no aparezcan las berretadas estas, de suaje pinto, un grabador pegado, que yo, todas estas cosas, ¿no? Sí, ha sido muy difícil no sólo para el Estado, sino para los medios independientes. Ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es el mapa de los diarios independientes, que cuando no han podido comprar diarios, porque quien compra papel prensa, independientemente que compre un poco más caro, un poco más barato, como estaba acostumbrado hasta hace poco a la decisión de la Presidenta de tener un precio igualitario, tenían que comprar e importar. Esto es por lo menos un 50% más caro. Esto provocaba que el diario independiente se sintiera ahorcado, y ahí es cuando venía el gran benefactor, el Grupo Clarín, y adquiría los medios. No es casual que si uno viera el mapa de la República Argentina, todas las capitales de cada una de las provincias, los principales diarios pertenecen hoy al Grupo Clarín. Y también ahí debe haber miedo a la represalia, ¿no? Cuando se hizo el trabajo con los medios independientes, cuando se convocó a través de la Asociación de Medios Independientes, donde habló la Presidenta y le dio la tranquilidad, tal como nos la da a nosotros para el trabajo, le dio la tranquilidad a todos los medios independientes. Eso fue un hecho histórico, creo que, en Argentina, porque han venido durante muchos años luchando solos y contra los molinos de viento. O sea, basta ver el titular de ámbito que falleció sin poder conocer la verdad. Barragán. Una pregunta sencilla. ¿En algún momento vos decís que Mañeto le da plata a Pirilo? Pero sonó a que le daba plata, ¿sí, la mano? ¿Este era todo tan negro? Sí, Pirilo, en su declaración, él manifiesta que quien recaudaba el dinero, después de aumentar cada una de las facturas con los proveedores que preacordaban, juntaba todo el dinero. Y había tres socios donde un año, todo lo que se recaudaba entre el primer año, le tocaba a Nación, el segundo año a Clarín y el tercero a La Razón. En el año que le toca a él, él recibe la totalidad. ¿Y qué, es mucha plata? No, 3,50, Barragán. ¿No, quién sabe por ahí algún día me toca tener una papelera? ¿Es mucha? No, no cuantificó el monto, pero él dijo que había recibido... Es más de lo que cobra este programa por año. No creo, no creo que sea tanta. No creo, no creo. No creo que sea tanta. Bueno, cambiamos de tema, señores. Pasamos a la clásica sección de la Radio Ataca. En este caso, en el programa de Víctor Hugo, se hace eco, Víctor Hugo, en realidad, de una nota que salió en el diario Miradas al Sur, que refleja la relación entre, a ver si yo no me equivoco, estimada Sandra Russo, la ex esposa, o no, perdón, la esposa de Ciro Jane y la esposa de Rodríguez Larreta. Las dos siguen siendo esposas hasta donde yo tengo entendido. Hay amor. Entonces Macri no las va a cuestionar. Está muy bien. Dale, vemos el informe. La Radio Ataca. La relación entre las esposas de Ciro Jane y Rodríguez Larreta. Recibo del equipo de producción papeles variados. Uno que habla de una nota que salió en Miradas al Sur. El título es Una tortura para Macri. Ollarbides llamara a indagatoria a Bursaco y a la mujer de Rodríguez Larreta. Larreta admitió que su esposa trabajó con la de Ciro James. El jefe de gabinete porteño reconoció que su esposa, Bárbara Díez, trabajó hace unos años con la esposa de Ciro James, Silvia Santa. Advirtió que nunca supieron que era la mujer del espía. La investigación sobre escuchas ilegales que mantiene detenido al presunto espía porteño Ciro James no deja en paz a Mauricio Macri. Como una caja de Pandora, ahora sorprendió un cruce de llamados telefónicos entre la esposa del acusado, Ciro James, y la del jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Se descubrió, a partir de la sospecha del juez Norberto Ollarbide, sobre la esposa de James, pero habrían sido llamados de hace más de dos años, cuando las dos damas editaron una guía. Surge que hubo 16 llamados telefónicos entre la esposa de James y esta señora, Bárbara Díez, que es la esposa del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Bárbara Díez, ¿en serio? Osta, es Díez. Es como una cosa megalón, Bárbara Díez. Top, top, top. Bueno, a ver a alguien que quiera agregar algo. Yo sospecho que podría haber ocurrido que a las esposas de Ciro James y a la esposa de Rodríguez Larreta las haya presentado Kirchner en una reunión de Tupperware. ¿Quién otro puede estar detrás de toda esta maniobra perversa? No le des letra a Beatriz Arlo, estoy de acuerdo. Beatriz Arlo puede estar de acuerdo con mi hipótesis. Tranquilamente. Fue un chiste salido. Tranquilamente. Nos vamos al co...